Tremendo informe señoras y señores y es momento de presentar y convocamos a todos nuestros seguidores en Twitter a El Pueblo Quiere Saber Todo con Victoria Chipolitaki A la pelota ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Tomarcito? Muchísimas gracias por venir La sección se llama El Pueblo Quiere Saber Todo Si me dijeron que era un juego, llegué acá y estuve escuchando cada cosa Me parece que no vamos a jugar mucho ¿No? ¿Por qué? ¿No te gusta jugar? Me encanta jugar ¿A qué te gusta jugar? Yo tengo alma de niña Ah, está muy bien Vamos a... ¿Cómo se llama la mancha? ¿Eh? ¿Cómo se llama la mancha? Cuando quieras Me da como te corrió, perdón Bueno, primera acusación Según una empleada que trabajó con vos, fuiste partícipe de varias fiestas nocturnas Y habló de una velada con dos individuos de sexo masculino y un animal doméstico De sexo femenino ¿Qué hay de cierto en esto, El Pueblo Quiere Saber? ¿Y cuántas mascotas tenés, Victoria? Tengo una parrita ticianita y tengo una familia maravillosa Eso es la realidad de mi vida Todas las cosas que se dicen no son ciertas Pero está bien que se hable, me duele que venga esta persona Porque le dimos mucho Porque le dejamos entrar en casa y en casa no entra cualquiera Era como nuestra nana Sí, nana Sí Y... Y yo siento que nos pagó mal Pero debe estar pasando por un mal momento Si le sirve esta recorrida de programas Que algunos programas también le pagan algo Que lo aproveche Pero a mi familia le ensució y la verdad a mi me hizo mal porque mis papás sufrieron Lo dejo ahí, el tema se encarga de Matías Morla, mi abogado Yo no quiero hablar más del tema este ¿Puedo plantear una cosa? Sí Para todos los compañeros también ¿El perro puede mirar? Es incómodo Es incómodo que el perro tenga la risa o el perro se va ¿Dónde estás hablando? En la hora de sexo Ay, bueno, en la hora de sexo, Camilton Dentro del perrito al cuarto ¿Qué haces con el perrito? Si hay mermelada ¿Hay mermelada o no hay mermelada? Pero el perro que yo tengo, si te referís a mi perro No, no es una fantasía No, no es una fantasía Digo, si el perrito puede mirar o si te pone incómodo No que forme parte de un trío No, no, pará, pará Vos tenés la mente podrida Yo en algún momento dije que el perro iba a participar de la fantasía ¿Hablaste de fantasía? No, digo, en tu fantasía Está con el novio entra el rope Porque estamos hablando de una fantasía, una situación Digamos, te pone incómodo o no te pone incómodo Es esa la pregunta Esa Bueno, no es tan difícil ¿Puedes contestar Victoria? No entendí su pregunta, la verdad No, no, no se ría Porque yo tengo un perro Que mi perro es de mi familia Y en mi familia no entra ningún hombre Y yo no me enfiesto con nadie Y si tengo alguien en serio Vos estás con tu novio haciendo el amor Sí En un contexto romántico No, en mi casa, porque en mi casa no llevo a nadie Y si entra el perro, entró Pues estás de vacaciones en una quinta y llevaste al perro de vacaciones Sí Estás con tu novio Sí Estás teniendo sexo Y entra el rope a la zapie ¿Qué haces? Entró En la mitad no lo echaste No lo saca, viste, chica A mí me pone incómoda que mi perrita esté ahí, por ejemplo La saco No se va, el perro dice Yo tenía una novia Yo tenía una novia que tenía un perro Que cada vez que iba a visitarla Me agarraba la gamba y chica Tenía más sexo con el perro que con tu novia Vamos a otra pregunta ¿Es verdad que con tu hermana practican oscuros rituales de magia negra Y que le aplican maleficios a colegas del mundo del espectáculo? ¿Es verdad que Marcelo Hugo Tinelli no está en la televisión Porque cerrada un limón Un limón que lleva su nombre Ay, no, 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 no No le hago el mal a nadie porque sé que vuelve Sí prendo velitas porque soy muy católica y creyente Y prendo velas para agradecer En Mar del Plata fui dos veces a la Virgen de Lourdes Para agradecer el primer día de la temporada y el último Por toda la vida que me viene dando Y para que cuide siempre a mi familia que es lo más importante No le hago el mal a nadie porque sé que vuelve Y esas cosas me dan miedo Que las aigas hay es la elección de cada uno En la Virgen de Lourdes sigue habiendo esas fichitas que te hacen virar Los patitos Y se mueven así Sí Se hacen virgen malís Sí ¿Cómo te impactó la elección del Papa Francisco? ¿Esa pregunta está acá? No No No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no El pueblo es verdad el pueblo Me gustó que es argentino ¿Te gustó? Sí Ahora Yo vine hoy de Nueva York y todos me hablaban El Papa Argentino, el Papa Argentino Me gustó, me gustó que marquemos algo Respecto a tu empleada que hablabas hace un rato No Comentaba que la sacaba cuando ustedes estaban en el baño Porque estaban todo el día en el baño ¿Cómo todo el día yo no estaba? Es cierto que hasta desayunan en el baño con tu mamá Ay, chico, no estaban todo el día en mi casa Qué distinto Solo se quedaba ella Pero era como parte de la familia ella Vivía como en Disney en mi departamento Yo estaba todas las mañanas trabajando Venía un poquito a la tarde Dormía una hora de siesta Y ya me iba a hacer función Doble función Todas las noches Para escandalosa Mirale a los ojos, te pido por favor Mirame a los ojos y no me mientas Yo no me mientas ¿Desayunas en el baño o no desayunas en el baño? ¿Qué persona es? Un loco Vos Yo no desayuno en el baño Estoy mirando aquí a ver en el baño El pueblo quiere saber, Victoria Hace poco hablaste de un encuentro con un famosísimo ilusionista internacional Las imágenes ya El mago sin 10 No ¿Qué pasó con David ayer? Acá estamos con Fede Pero aquí no querés contar ¿Qué pasó con David ayer? Me ojió Me miró toda la noche Me hizo subir todas las veces que pude haber subido Y al final cuando terminó el show Me llevó a su camarín con su seguridad Me pidió los datos Me regaló una foto Y quedamos en estar en contacto Te vamos a llamar Dice ¿No querés a David? ¿Te gusta? ¡David te amo! ¡Durí! ¡Qué grado de veracidad! El pueblo quiere saber ¿Pasó algo con David ayer? No, no pasó nada No, no pasó nada Sí nos dedicamos mucho Que fuimos con Carmen, con Fede Y con mi hermana Pasamos un viaje maravilloso Pasaste una cena con él Con mí Fuimos a Miami, Nueva York, Las Vegas Y casi todas las noches Fuimos a ver espectáculos que son impresionantes Uno de esos espectáculos fue el de David Copper Fue muy lindo Nos sentamos adelante de todo Y cuando me vio Sí, me empezó a mirar Hacer ojitos Pero a mí me gustó Pero a un punto me incomodó un poquito Porque me da vergüenza Pero me gustó que una persona tan importante Se fije en mí ¿Sabés que te salvó? La verdad Digo, David Copperfield Viene acá Te tiene a vos y a Toñetti ¿Para dónde encarás? Ay, no seas malo Yo puedo decir que es muy hombre Con la actitud que tuvo No, no lo conozco No, no lo conozco Que lo vi un día Dos días Y un segundo día No quiere decir que sepa cómo es Bueno, un mago vive del engaño ¿No? Eso es Pero bueno con los polvos también Sí Son tremendos Yo nunca había venido acá Hamilton tiene una pregunta Para hacer que la pregunta número 6 El minutito la va a formular El pueblo quiere saber ¿Qué quiere saber el pueblo? Hace poco también tuviste un cruce muy fuerte con alguien Me voy a parar mientras lo menciono El señor Cristian U Por favor, pará el celo Yo te voy a caminar a secundaria de vuelta Gracias a Cristian Espera Y él te acusó ¿Por qué te parás? Porque lo nombramos a Cristian U Y él te acusó Se le para con Cristian U Él te acusó de no tener códigos El text, vamos Una lástima Tranquilo, maestro ¡Ah! ¡Está Cristian! ¡Hola! ¿Qué vino Cristian? Hola, Cristian ¿Cómo está? ¿Bien? Hay que mimarlo a Cristian Perdón Porque está medio pará Chicas, por favor No tengo pins ¿No? ¡Se están pidiendo los pins! ¡Le he pidió el pin! ¿Quién le está pidiendo el pin en vivo? ¿Me está jodiendo? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tres años! Ah, pero hace tres años ¿Esto me está...? Ahora, acá se lo va a hacer por el nervioso al hombre No, pero yo tenía una buena relación Y él me quiso vender un teléfono, ¿no? No, Vicky, bueno, ya está Y me pasó el pin Sí, está bien Entonces me dijo, tomá mi pin y yo lo agregue Y ahora hace poco, cambié el teléfono Y perdí un par de contactos Y dije, después te lo pago No lo metamos tranquilo ¡No! ¡Me metamos sin el vino! Tranquilo, pero no ¿Sabés cómo vino? Tranquila, más tranquilo Acabé que el amor de plata Tranquila, tranquilo No, con todo respeto está todo bien No, 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 no ¡No, no, no, no! No, 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 ¡Me metamos mal! ¡Poco! Una mandada al frente fuerte, ¿no? No, pero no fue por ese lado Yo cambié el teléfono Y perdí muchos pin y muchos contactos Y no tengo forma de volver a recuperarlos Y no cuando vuelvo a ver a las personas No son de mi entorno La gente del ambiente no las veo todos los días Y cuando lo vuelvo a ver Y tuve la oportunidad Le dije, después te vuelvo a agregar Porque perdí los contactos Hace dos minutos atrás se lo había dicho a Lucic No me pareció nada mal Decir que te vuelvo a agregar después ¿Tenía cola de paja? No, sí, pero porque te vuelvo a agregar No quiero que pienses que tampoco lo borré ¿Por qué se habrá puesto tan nervioso a Cristiano? ¿Por qué se habrá puesto tan nervioso a Cristiano? No sé, no sé si lo hizo a propósito Porque es un buen jugador en el reality Y cuando vinimos de nosotros quedó desfigurado Y yo creo que quiso Quiso mostrarse un poquito para que sea un poco de ruido Porque no se venía No quiero ser mala, pero no se venía hablando mucho Tuve una temporada muy tranquila Y yo le digo, bueno, la griega sé que es media calentona Voy a saltar con esto No sé qué pensar bien ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué está sucio? No creo Porque conmigo siempre se portó como un caballero Nunca me insinó nada La verdad que decir después te vuelvo a agregar Si me borraron todos los contactos no quiere decir nada malo Si lo hizo como reality porque fue el ganador Y le salió bien el juego, lo consiguió El pueblo quiere saber, perdón Sí, Victoria, hace poquito se conoció una foto tuya Digámoslo en camariles Como la dice En cuatro, ¿cómo va a ver eso? Estaba desayunando Era un libro abierto esa fotografía ¿Cómo la foto? Yo no la digo La fotografía está haciéndose un retoque de maquillaje ¿Querés que la vuelva a hacer? No, pero no Por favor, por favor La pose A ver, aunque estoy en mi camarín Acá, acá Acá No, para, para, para Esta es mi camarín Replicó, culpa fue mía Pero bueno, de eso me reí ¿Quién fue? Yo sé quién fue ¿Quién fue? No, no, no Lo hizo más en chiste No lo voy a poner en frente ¿Ten lo visto o no que esa foto se diera a conocer? No Vicky Otra pregunta así del mismo tono ¿Ten los videos eróticos? No, no me filmo ¿Qué la film? Qué verdad Mili, la última pregunta breve ¿Me robaste alguna vez el novio a tu hermana? ¿O compartieron algún hombre a la vez? Soy muy celosa de lo mío Nunca podría compartir nada Y menos con mi hermana Tengo mucho código Nunca hicieron Nunca le cumplieron la fantasía A ningún hombre De estar con 12 años Nunca Y menos con mi hermana No podría No me calienta Ser algo con mi hermana Si, si, si Si llegas a cambiar la opinión Te dejo el pin Te dejo el pin